Ya están comenzando de a poquito los días más cálidos, ideales para comerte un rico helado casero, saludable. Mirá lo que es esto, un helado de frutilla. ¿Querés aprender a elaborarlo? Vamos a la cocina, que ya te muestro el paso a paso. Bueno, mirá la banana que tengo acá. ¿Viste lo que los chicos dicen, está podrida, no me gusta? Esta es la mejor banana, bien madura. Ahora, ¿cómo la frizás? Así, porque a veces si yo la quiero pelar, ¿viste? Está tan blandita adentro, que no la puedo ni cortar. Entonces la frizo así, la lavo por supuesto, la enjuago un poquito. Y después, una vez que está congelada, mirá qué fácil que se pela. Yo siempre tengo bananas congeladas. Además, si llegas a encontrar en la verdulería bananas a bajo precio, las compras y ya las tenés frizadas. Esta va a ser la base del helado. Para que le voy a sacar un poquito más. Ahí está. Voy a cortar esta banana en trozos. ¿Estás viendo bien? La verdad que voy a cortar esto un poquito para atrás. Ahí está. La corto bien en trozos y la voy a poner en la procesadora. Esta banana va a ser lo que le va a dar cremosidad a mi helado. Acá la estoy poniendo. ¿Qué tengo? Frutillas. Época de frutillas ahora. Están ya más bajas de precio. Así que compren y fricen. Yo las tengo acá frizadas, entonces las voy a poner. Voy a intentar, lo saqué recién, cortarlas por el medio. Ah, se cortan espectacular. Sí, ahí está. No es necesario que le agregues ni bebida vegetal, ni agua, ni nada por el estilo. ¿Vos querés hacer un helado de chocolate? En vez de ponerle frutillas, le vas a poner cacao amargo. Y también, ¿sabés qué? Le voy a poner a este helado un caramelo de jengibre y de púrcuma. Vos querés que a mí esto no me puede faltar en mi menú diario. Bueno, ahora a procesar. Está saltando con eso que me debí de esto, ¿sabés? Procesar muy bien. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Puede ser frutas rojas, pueden ser arándanos. Las frutas de boquera. Siente la base en la banana porque me va a dar cremosidad. Me va a dar incumelosidad. Le pones piña, le pones manzana, le pones cera, lo que vos quieras. Mirá lo que es esto. El desastre que estoy haciendo acá, pero te lo quiero mostrar porque me pongo ansiosa. Mirá lo que es esto, mirá la cremosidad. Me gusta dejarle pedacitos de frutillas. Si vos querés que no tenga pedacitos de frutillas, la procesás un poquito más. Mirá, ahí está espectacular. Acá lo tengo, después lo podés decorar con lo que vos quieras. Pero mirá lo que es esto. No hay excusa, ¿eh? Por favor, no me vayan más. Jale la herida. Mirá lo que podemos hacer en casa. Le ponemos acá unas rodajitas también de frutillas. Y esto es exquisito. Te lo puedo asegurar. Contame si lo vas a hacer y si lo hiciste. Si te gustó y cómo te quedó. Nos vemos. A la mente no hay que quitarle los placeres. A la mente hay que darle la mejor opción.